¿Cómo puedes pasar? La tormenta gira hacia el oeste, directo hacia los hornos. Nadie está pasando. ¡Papá! ¿Papá, estás aquí? La próxima vez que anuncien una alerta meteorológico... ¡Ayuda! ¡Aquí! Créelo. ¡Nada! Infierno en la tormenta. Hoy a las 10 de la noche por ADN FX. Preparar rápido una comida saludable no tiene por qué ser complicado. Si no tiene tiempo para rebanar, picar y rallar, entonces le encantará el nuevo Sumo Slicer. El modo fácil y rápido de preparar comidas atractivas y nutritivas en solo segundos. Solo trabe el Sumo Slicer sobre cualquier superficie plana y ahora podrá rebanar, rallar y picar a la perfección. Directamente al recipiente, pique cebollas sin derramar ni una lágrima, rebanes champiñones y pimiento para decorar una pizza. Solo cambie el tambor de acero inoxidable para rallar grueso y con un giro de la manivela haga una montaña de queso rallado o sus croquetas de patata muy fácilmente como una profesional. El secreto está en los 3 tambores intercambiables de Sumo Slicer fabricados en acero inoxidable y con un giro de manivela. Podrá rallar, rebanar o picar hasta 18 veces más rápido. Sumo Slicer le brinda un control completo de corte y es perfecto para picar ajo y quesos de pasta dura. Y cuando esté listo, simplemente destrabe la base para lavarlo fácilmente. Ahorro mucho tiempo en la cocina. Las partes se intercambian fácilmente y es muy fácil procesar frutas y vegetales. Es mucho más rápido preparar mis comidas. Es la mejor herramienta de cocina que tuve en mucho tiempo. Deje de esforzarse tanto en preparar comidas a la manera tradicional. Llame ahora al número en pantalla para tener su propio Sumo Slicer. Esta es una única oferta televisiva en la que podrá recibir el Sumo Slicer a este increíble precio. Y eso no es todo. También incluiremos el Sumo Precision Piller. Su cuchilla con sierra pela con facilidad zapallos, piña y patatas. Pero es lo suficientemente suave para pelar hasta un tomate. No se pierda esta oferta imposible. Usted recibirá todo esto. El rallador y rebanador Sumo Slicer con sus 3 tambores intercambiables y el pelador de frutas y verduras Sumo Precision Piller. Todo a un increíble precio de presentación. ¿Qué espera? Llame ya. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. Si las líneas están ocupadas, inténtelo nuevamente. No deje pasar esta oportunidad. Aproveche esta oferta única para televisión. Llame ya. Puedes creer que ya pasaron 6 meses de este año. Los próximos 6 meses no los podemos dejar pasar. Por eso Open English llegó con una oferta especial para ti. Únete a la plataforma donde el 98% de nuestros estudiantes afirman ganar confianza. Aproveche tú también y pierda el miedo de hablar inglés. Da el primer paso hoy y comienza ya en openenglish.com. En tu nuevo álbum Jet, Colombia Sorprendente, podrás darle play a los códigos y gozarte a tu país. Con el sonido de nuestras raíces, mezclamos la historia para hacer historia y meterle sabrosura al mundo. Consíguelo por $3,500 en tu tienda o supermercado favorito. Colombia Sorprendente. Boss Lightyear, Pitácora. Luego de todo un año varados en este planeta, nuestro primer vuelo de prueba está listo. Nos está persiguiendo un robot gigante. ¡Boss! ¡Boss! Lo único que no te preguntarías de estas películas es si volverías a verlas. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Oh, Dios! ¿Te diviertes? ¡Es increíble! Colección FX. Películas que volverías a ver siempre. Todos los viernes por la noche. Por FX. Obi-Wan Kenobi. Serie original. Disponible ahora. El acabo. Otro. Nuevamente serie. Episodio. Esposito. Ahora puedesiz verte en boca.